La naturaleza de los bolivianos no está solo en nuestros paisajes, está en nuestros actos. Somos solidarios por naturaleza. Donde comen tres, pueden comer cuatro, cinco y los que estén. Somos ingeniosos, sobre todo cuando se trata de ahorrar. Así creamos la yapa. Y cuando compramos una Coca-Cola, no pagamos el envase. Por naturaleza cuidamos nuestro bolsillo. Y por la naturaleza también pedimos retornables. Porque una botella puede reutilizarse hasta 12 veces, ayudándonos a reducir el uso de materiales, la generación de residuos y emisiones. Cada botella que vuelve pasa por un riguroso proceso de selección. Las botellas seleccionadas son lavadas a temperaturas altas y tratadas para luego rellenarse y volver donde la casera. Por eso seis de cada diez bolivianos prefieren envases retornables, que cuidan su bolsillo y cuidan el medio ambiente. Súmate a la causa. Pide retornables Coca-Cola, ayuda al medio ambiente y ahorrate el costo del envase. Coca-Cola, juntos para algo mejor.